Son las 6 de la mañana y 44 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Como lo decíamos antes de irnos al bloque comerciales sobre la denuncia que hicieron seis candidatos a la Alcaldía de Arauca el día anterior aquí en la capital del departamento donde dice que no hay garantías absolutas para el proceso electoral. Le han hecho un llamado al gobierno nacional, también a todas las autoridades del departamento de Arauca y sobre todo en la capital. Dicen que se están moviendo recursos, plata, plata y que no saben de dónde provienen. Que han hablado con personas que están trabajando en los barrios y les dicen que hay candidatos que les está pagando 200, 300 mil pesos mensuales por llevar una publicidad a una vivienda. Eso es lo que dicen ellos, de los candidatos. Dicen que no hay garantías, que se investigue a dónde están saliendo estos recursos, que se investigue a cuáles candidatos son los que están, a dónde están llegando. Porque dicen que hay reuniones que cuestan hasta 10, 15, 20, 30 millones de pesos y lo que dicen ellos es que no saben de dónde están saliendo. Que hay campañas que ya pasaron el tope. Segundo, que allí en Venezuela hay un grupo casi de, se habla de 3 mil a casi 5 mil o 7 mil personas que van a ser trasladadas desde Venezuela a Arauca a votar. Eso es lo que dicen los candidatos a la alcaldía de Arauca, los seis candidatos. Pues, la verdad preocupa esta situación y que ellos dicen que no hay garantía y que se necesita que se vigile y que hoy entregarán esta denuncia ante los entes correspondientes con el fin que inicien las respectivas investigaciones. El primero que habló fue Roger Cisneros, el profesor Roger, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca, con el fin de dar a conocer esta denuncia que han hecho estos seis candidatos. En primer lugar, que sobre todo se debe evitar la transhumancia electoral. No es justo que los hermanos colombianos que viven en Venezuela, que los queremos, que los apreciamos, al igual que a los propios venezolanos y les damos la bienvenida a Arauca, vengan a decidir nuevamente el destino de Arauca. Hay que controlar los pasos, se están identificados, se sabe que la mayoría de los candidatos, los otros seis candidatos van de manera recurrente, de manera frecuente a Venezuela, disque a negociar los votos, presuntamente a negociar los votos y ya les establecieron hasta un precio y una logística. El segundo tema tiene que ver también con la compra y venta de votos en Arauca. Nosotros vemos en las calles de Arauca las conocidas líderes, contra ellas todo nuestro aprecio, toda nuestra admiración, pero que sean utilizadas, que sean instrumentalizadas de esta manera, pagándoles salarios de 200 mil pesos durante dos meses, para que vayan a las calles de Arauca a transmitir las mentiras, la manera falta de ética con que se desarrolla la campaña y las propuestas, pues no es justo. Y con eso creemos, Carlos, que se está violentando, se está violando el tope máximo autorizado por la legislación actual colombiana para una campaña a la alcaldía de Arauca. En segundo lugar, pues la ostentosidad de las campañas, la abundante publicidad que hay en todo el municipio de Arauca, las caravanas, las reuniones, que sabemos que están siendo pagadas, que están siendo controladas, que están siendo amenazadas para los empleados públicos, para que asistan. Pues todo eso preocupa no al candidato Roger Cisneros ni a los seis candidatos que estamos hoy aquí en Arauca, sino a la democracia. Yo creo que la democracia debe jugarse de manera limpia y de manera transparente. ¿Usted ha hecho un llamado a la Fiscalía para que salgan y investiguen en los diferentes barrios en común? Ese es el deber ser, ¿no? Yo creo que la Fiscalía, a partir de esta denuncia y de manera natural, debería hacerlo por su propia naturaleza, debería estar investigando ya las campañas, porque la verdad creemos que se están cometiendo ilícitos en este proceso electoral. ¿Cuándo estarían colocando esta denuncia? El día de hoy ya tenemos un principio de acuerdo, de borrador, de un documento que estaremos entregando a las autoridades, tanto judiciales como electorales. ¿También han hecho un llamado sobre la traída de personas de Venezuela? Se calcula que ocho mil personas se están alistando en Venezuela. Y se dice que hay cuatro campañas que están allí con líderes, están allí con voceros, y que están incluso ya organizando la logística interna en Arauca para traerlos dos, tres días antes. Esto se ha dado históricamente, Carlos, en Arauca. Y se sabe dónde vienen a residenciar, a tener ocultos durante dos días o tres días antes del proceso electoral a estas personas para que voten por sus candidatos, además de obligarlos a que tomen una foto al voto para luego poderles pagar. Por fortuna, parece ser que ya se escribió un decreto por parte del gobierno nacional que permite que el celular pueda llevarse al sitio electoral, pero no al módulo donde se hace el voto. Este celular debe quedarse con los jurados de votación. Roger Cisneros, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca, hablando sobre las denuncias que van a instaurar en el día de hoy debido a que hace falta garantías electorales para este proceso que se avecina este 29 de octubre. También hablan de un decreto que prohíbe ingresar el celular al cubículo. Vamos a buscar el decreto porque la verdad lo desconocemos que este decreto haya salido hace poco. Pero yo creo que de pronto no será que debe dejar el celular en los jurados porque si no los jurados se van a enredar a embolatar con unos celulares que no son de ellos.